¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso Dios! Él es el Dios poderoso en la batalla Y su palabra se cumple y nunca falla Libra a su pueblo del brazo enemigo Con brazo fuerte levantó a su sufrido Señor mi Dios poderoso en la batalla Y su palabra se cumple y nunca falla No conoce la derrota Él es invencible No hay barrera para Dios de lo imposible ¡Poderoso Dios! 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 Poderoso Dios 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 Amado Tu Espíritu Señor Tu incensario Perfumando Tu presencia El corazón El corazón se estremece Cuando canto Poderoso Poderoso Dios 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 Poderoso Dios